Vale, a ver, tengo que hacer esto Luego pasarlo aquí Y hacer un ejercicio Vale Bueno Espérate ¿Qué hora es? Vale Eh, me da tiempo Voy un rato al ordenador Eh, ya hablaré ¡Promas todos! ¡Guau! ¡Chimax y Vegetta 777! ¡En el directo de Diabla! ¡Y continuamos! ¡Nos vemos en el capítulo de Diabla! ¡Mátalos! 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 ¡Sí! 7 Years, canción más escuchada del año ¿Qué canción es esa? No, Carla 7 Years Busca bien ¡Qué bonito! ¡Mátalos! ¡Mátalos! Sugerencias Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ohhhhh Estás sin Drake ¡Hallame! ¡Vámonos! Venga A ver que opina la gente Va a hacer una samba Este comentario lo petará Me gusta Rubius habrá subido vídeo ¿Qué? ¿Qué? Rubius A la madre Rubius ha sacado un vídeo con Edurne Yo tengo que ver esto, tengo que verlo, tengo que verlo Tiene un melo, me ha sacado canción ¿Otra? ¿Yessin y Jinan han hecho una colaboración con Casper Lee? Oh my god Vegetta777 nos sorprende con una canción Yo tengo que escuchar eso Vegetta, eres el mejor youtuber Eh, Vegetta Es la mejor canción del verano ¿Qué horas? Vale, una más, eh Una más Y si pongo el tutorial del Wii Ney Ney ¿Qué? Sugerencias, baja, 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 baja ¿Qué habrás cantando canciones? ¿Qué?